Dante Montaño Montero, presidente de la Asociación Civil Cuatro Redes con Mujeres Hay Economía, inauguró la obra del barandal del puente ubicado entre la colonia Gómez Sandoval y Aquiles Cerdán en el municipio de Santa Lucía del Camino, obra que beneficiará a más de 4.000 personas. Esto como resultado de la campaña Ayúdanos en la colecta, que se realizó por 20 días, en la que se recolectaron 11.600 pesos. Con esta aportación de la ciudadanía, la Asociación Civil Cuatro Redes con Mujeres Hay Economía aportó el otro 50% para la construcción del barandal Dante Montaño. Destacó que los vecinos han tenido durante años la necesidad de cruzar este puente de más de seis metros de altura para llegar a su trabajo o escuela, lo que lo convierte en uno de los pasos más importantes para la movilidad urbana en la zona. Manifestó que esta obra representa el inicio de la recuperación del municipio de Santa Lucía del Camino. Hace 20 días aproximadamente, algunos vecinos en una visita, en una caminata que hacía por acá, me decían de esta necesidad tan urgente que había sido solicitada en repetidas ocasiones y que no les habían dado trámite. Entonces ellos me decían que, ¿por qué no nos ayudaba a construir este barandal? Yo les comenté que sí, que me daba mucho gusto poder contribuir, de manera que nos organizamos. Traje cuatro alcancías, tres alcancías, perdón. Una alcancía la tuvieron mis amigos de la organización La Torre, una organización que hace aquí la comparsa, en la Gómez Sandoval. Otra alcancía la tuvieron los vecinos y otra alcancía la tuvo la Asociación Civil Cuatro Redes con Mujeres Hay Economía. Nos dimos a la tarea de pedirle la confianza a los amigos vecinos, a los empresarios. Participaron amigos del Tianguis, empresarios aledaños a las colonias y tuvieron mucha confianza y mucha esperanza en que el proyecto que estábamos haciendo era un proyecto que únicamente pretendía beneficiar a los amigos que comunican estas dos grandes colonias en Santa Lucía del Camino. Pudimos recabar 11 mil 308 pesos y la diferencia del costo lo puso la Asociación Civil con Mujeres Hay Economía. Y bueno, esto ya es una realidad, estamos trabajando desde ya, queremos recuperar la grandeza de nuestro pueblo porque precisamente la gente se ponía en riesgo al pasar por aquí y bueno, ahora las cosas ya no van a ser así. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.